¿Qué pasa si el doctor Lacalle me bajó? ¿Qué pasa si el doctor Lacalle me bajó del avión que iba a Estados Unidos y, en definitiva, logró la solución que permitió salir de esta crisis? Claro, con el pedido de renuncia en ese momento, el expresidente era senador, ¿no? Él era senador, pero sobre todo era el líder del Partido Nacional que formaba parte de la coalición de gobierno. Ese lunes que salíamos en misión hacia Estados Unidos, ya como último recurso, y yo ya estaba preparando mi valija. De hecho, ya tenía la valija preparada, simplemente estaba esperando por un momento de tomar el avión. El doctor Lacalle salió y pidió mi renuncia, bueno, entendió que era conveniente, en fin, razones políticas. Y bueno, o sea que mi gestión, lamentablemente, desde el punto de vista de lo que es la historia, quedó trunca en ese momento.